La donna es mátire, cual tío mal vento, muta la tento, pedí pensélo. Siempre una mátire, le chiatra y el viso, el pianto y el viso, en el soñero. La donna es mátire, cual tío mal vento, muta la tento, pedí pensé, pedí pensé. Sí, pedí pensé. La donna es mátire. Pedí pensé. Pedí pensé. Pedí pensé. Pedí pensé. Pedí pensé. Pedí pensé. Pedí pensé.